La Asociación de Ganaderos del Norte, Haga Norte, en su afán de tener excelencia en productividad, realiza año a año un ciclo de charlas direccionadas a capacitar al técnico lechero. Es un curso de capacitación que da Haga Norte todos los años, la idea es reforzarlo por la importancia que tiene y cuyo objetivo es justamente aumentar la productividad de leche en la zona, porque aquí en este curso hay de todas partes, básicamente de la provincia del norte, del área integrada del norte que están capacitándose acá y una responsabilidad que tenemos nosotros con Haga Norte, no solo en la área municipal, sino en el área integrada del norte, el impacto que tiene este curso. Ahora, nosotros, otra importancia muy grande que tiene esto es que Santa Cruz es un departamento que en su 60-70% de su extensión territorial es apta para producir leche. Entonces, tiene mucha capacidad de producción de leche en Santa Cruz y con este tipo de cursos nosotros ayudamos a incrementar la producción de leche. Ricardo Teixeira, gerente técnico de Haga Norte, justifica el porqué de la necesidad de realizar estos cursos. Se van a abarcar diferentes tipos de temas, la importancia de esa persona, del encargado de la lechería, temas de registros, calidad de leche, enfermedades parasitarias, enfermedades infecciosas de los animales, la máquina de ordeñar, es decir, todo lo que atañe al manejo diario de la lechería, ¿verdad? Este curso se realiza hace varios años en Haga Norte y siempre tiene la función de capacitar al personal operativo. Las falencias que se han ido detectando son diversas. Teixeira nos enumera algunas. Hay las más diversas. Depende, cada propiedad es un mundo aparte, ¿verdad? Y cada propiedad tiene, no te puedo decir una falencia general, pero sí que tenemos problemas en cada una de esas propiedades. Desde la alimentación en algunas, problemas sanitarios en otras, manejo en otras, depende de qué propiedad sea. Tanto el encargado como el dueño de la lechería deben tratar de que esa alimentación, como se decía ahora, sea una alimentación constante, ¿verdad? Respetando los parámetros mínimos que necesita una vaca lechera y que esa alimentación sea constante en el tiempo, durante todo el año sea similar la alimentación. No producir cambios bruscos en la alimentación, que eso nos trae muchos problemas normalmente. Tener la capacidad de hacer reservas de alimento, ¿verdad? Tener la capacidad de hacer silo, heno, lo que tú quieras, para tratar de mantener la alimentación de esa vaca y conseguir el mejor resultado. La importancia de tener un trabajo coordinado entre el productor y el técnico operativo es fundamental. Es importante, es el productor, el encargado y el técnico que va, son el eje de lo que pasa en una propiedad y es necesario tener una conversación constante y un relacionamiento constante entre los tres para poder llevar adelante la propiedad. Si no existen esas tres patas, muchas veces es complicado. Los antibióticos detectados en la leche son rechazados por la pil. Ahí es donde el encargado tiene que cumplir su función a plenitud. Evidentemente que los animales, las vacas se enferman, ¿verdad? Y más de una vez es necesario colocarle antibióticos. Necesitan para su tratamiento que se le coloquen antibióticos. Ahora, lo que hay que hacer evidentemente es que la leche de esos animales que han recibido un tratamiento con antibióticos no sea remitida, no se mezcle, que no se ponga en el tanque, que no se mande a consumo, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Esa leche se descarta.